Conco, y estamos contentos de que nos hayan invitado. Para toda la gente del Club Monterrey, que gusto que nos estén acompañando y que la pasen bien bonito en ese lugar. Pues, creciendo, por supuesto, y recordando, allá donde nacimos, en la bendita Colonia de Lampa, quiero dedicarles hoy, una guarachita, como Guarachita Reyes. O sea, bien sabrosa, sí señor. ¡Vámonos a bailar! ¡Bendita mi Colonia de Lampa! ¡Vámonos a bailar! ¡Dale mi negrito! ¡Este es tu guanachita mi negrito! ¡Y el amigo de Lampa! La bacharaca tiene voz de mando, tiene voz de mando para todos aquellos que no trabajan, pero que tienen a su patrocinadora. ¡Dale mi rey! ¡Que llore! 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 ¡ ¡Vean al cabrón! ¡Vean al cabrón! ¡Vean al cabrón! ¡Échale, mi rey! ¿Para qué? ¡Si te tengo a ti! ¡Dedícastelo para la china! ¡Vérase, cabrón, a trabajar! ¡Súbalo! ¡Échale, cabrón! A trabajar en bacharacocioso En acción Es de la Internacional Porque ella es Internacional Chaparrita Luisa Para qué Para qué Dedícaselo para Helios Para Karina Doy Para el Chaco Lidio Para el Dambul Polillo Para mi esposa Mari De parte de Nelson Magoy A Sacuananá Si nací cansado No sé trabajar Oye, para qué El pacharaco Al oír contestar Ya se ha bailado, mirá El pachuco Pachuco Llévatela, para Si nací cansado Y no sé trabajar Para qué Oye, para qué Para qué Para qué Si nací cansado No sé trabajar Y el lorito de tu mundo Súbele papá Ándale o no Levántate pacharacocioso Levántate No sé sorcioso cabrón Chíguele Para qué te tengo Para qué te tengo Miren Él es Richard Márquez Y mi niña Alexandra Por siempre Para siempre En la sangre nueva Ándale rey El pacharaco Al oír contesta Al oír contesta Qué bonito se va en la vida Que se habrá creído Que se habrá creído Que se habrá creído Ahí está para los HDG Para sonido ponche En España Dale para acá Para qué Si aquí te tengo Para qué Para qué Oye, para qué ¿A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Quién sigue soltero? Que levante la manota Angelino Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Ahí se va por allá Miren Martínez Ramírez Departate Daniel Con mucho corazón El pachará Contesta al oír Contesta muy enfure Oye que se habrá creído Pipo Y su forever salsa Si nací cansado Y no sé trabajar Para qué Para qué Para qué Para qué Para qué Para qué Que siga durmiendo Para producciones Peppers El enano Toda la gente De San Caco Para el Mac Hoy Hijo Lider Para Cano Producción Esa noche Esa noche Esa noche Si van a ir al aniversario Allá nos vemos Para qué Para qué Dale un chiquito Mira Angelino Solamente quedan Cien boletos De a cien pesos Y los traemos En esta noche Aprovechenlos Porque mañana Son de uno y medio Chúbele papá Al oír Contesta al oír Contesta muy enfure Neta Cano Que se habrá A eso para Producción Es macono Árdelolo Para Fernandita Casillo Para Fernandita Casillo Para Fernandita Casillo No hace trabajar Yeah Cha 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 Cha